Fíjense que ya comimos y ya me puse el bikini medio medio pero me puse un shorts porque no me quiero requemar esto de aquí porque sí bueno esa es tu decisión no me veo raro no no yo miren ahí sale el agua vamos a ir 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 a buscar a este lado de allá es que la gente esta acostumbrada a ponerse bikini y desquillo bien así como bien libre es playa y uno siente como un costume de confianza la libertad es una pena está bien pero aquí está algo feo hay que tener cuidado porque esta liso mami llena, mami llena ay no me voy a mover más ligero no te la vas a poner no? es que andas más segura hija no, así mejor sí, me quiere poner la chica vamos a ir a buscar más anda que los ha quedado separado de que? uno los pago directamente para la playa o si es verdad para la misión es subir de dos piedras que están ayudas si hay un calor que no se imagina y andar se siente bien rico aquí es más limpo y todo así andaba allá en el río en serio aquí está feo caracoles caracoles no me echar, coge las tejadas de bañando no, aquí está listo si, con cuidado con cuidado con cuidado no, no puedo quitar el short ah, pero después después, ahorita así nomás subíte o ahí, date la vuelta si querés no, no voy a subir me voy a sentir como la mujer araña la vez no doy vuelta tampoco solo que con cuidado claro si, hay que hacer que el me despliegue, estoy subiendo si, ahí está te puedes sentar si querés ¿qué son esas cosas? esos esos fíjate que son una especie de de conchita me siento como la película aquella del tiburón y la muchacha están en una piedra así el mar es así ah, la infierna sucia esta piedra está bien caliente te, te despeina o que? la del vestido tiene que estar así la piedra me lo desacomoda vos pero le das un tour a uno en un ancho ¿querés un tour? si no nos podrás sentar es que si vamos a aprovechar vamos me van a empezar ahí ¿por qué no te sentas? sentado no, entonces no esto me va a mal llorir ¿cómo te va a mal llorir? no lo puedes sentar que lindo se ve tranquilo, tranquilidad total que rico la verdad que estar en playas o en cualquier lugar o sea, como sea si uno viene a disfrutar a pasarla bien o algo así en verdad que se siente relajado en verdad se siente uno que el estrés totalmente se va se va cuando es así no sé no sé no sé cuando estás toda la semana demasiado ah, cuando estás estresada ah, cuando estás estresada porque quedas o no créanme lo estoy estresada bastante cerca estar en la casa o o o o hacer lo mismo ¿no? o sea, no sé y yo puedo andar a lo mejor corriendo o divirtiéndome o hacer otras cosas pero no es igual a que a yo decir pues tengo una salida y pudiera disfrutar me estoy desoliendo pero la verdad es que es rica pero por la brisa mhm ay, si mira que monta piedra aquí ya, aquí solo bueno, en toda en toda la orilla del mar hay roca ah, aquí en la playa esta si si, de hecho vean hasta allá se logran utilizar unas piéteras no te vas a caer porque está listo ahí ¿qué? por allá se hubiera ido mejor ahí está la salida pero aunque te anda bien bañada creo que va a quedar con la gana de bañar si va a quedar con la gana de bañar como que da un cangrejito no hombre, son ponchas ostritas crustáceos no te vas a caer no te vas a caer no te vas a caer dale levanta no, si se mueven lo que pasa es que ya vas a ver pero si los despegan si, aquí esta por ejemplo ve, mira ah, se agarró bien mira ve es que están medio despegadas lo que pasa es que ve se pegan rapidito cuando vos las agarras ve 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 cuidado no se van a caer te imaginas estar de las 5 de la tarde aquí en adelante sería bonito un día vamos a venir en la tarde ¿es la tarde? solo quedan solos ve ve el aterrecer ajá el atardecer ay no que bonito aquí sí estoy encantada de venir creo que prefiríamos venir aquí y no a otra playa no, es que este como no hay lujo esto si, el bar es un poquito más calmado si si, es que de aquí mirad hasta allá esas piedras más allá empiezan esta es la playa que ya está llenando quizás creo quizás ya estoy empujando mamá bueno, me voy a dar una media bañada más ratito porque creo que debe empezar a llenar así que ni modo me voy a pillar y después me voy a llegar gracias gracias